La presa Plutarco Elías Calles, la más importante del estado, se encuentra en una situación crítica debido a la sequía que azota la región. Su nivel actual es de apenas 10% de su capacidad, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades. La respuesta a la pregunta de cuántos días se ocupa para llenarla de nuevo no es sencilla, ya que depende de diversos factores como la intensidad de las lluvias, la capacidad de absorción del suelo y la evaporación. En un escenario ideal, con las recientes lluvias y teniendo un suelo completamente húmedo, se estima que se necesitaría únicamente de una lluvia de alta intensidad para que existiera el escurrimiento necesario para ayudar a subir su nivel. Así lo mencionó Carlos Enríquez, responsable de la Subdirección Técnica de la Conagua en Aguascalientes. No es la cantidad de agua, son las condiciones previas. Para que haya escurrimientos, se requiere que el suelo esté prácticamente saturado, de tal forma que un suelo muy mojado le pones una cubeta y casi el total de la cubeta alcanza a moverse. Lo mismo ocurre con las lluvias, ¿no? El suelo necesita estar bien mojado y presentar una lluvia cuya intensidad sea superior a la capacidad de infiltración que todavía tenga el suelo. Cuando la intensidad es superior, entonces genera escurrimiento y eso es algo que se concentra en cualquier embalse. Ahorita tenemos los suelos muy mojados. Cualquier lluvia que se presente, quizá hasta muy poco intensa, llegue a escurrir. Pero si se generara una lluvia de alta intensidad, aunque no fuera de gran cantidad, seguramente se generan escurrimientos y va a haber incremento en almacenamiento. La situación de la presa Plutarco y las calles es preocupante y llenarla a su nivel normal requerirá de un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades, la población y la naturaleza. Es fundamental implementar medidas de uso racional del agua y reforestar las áreas circundantes a la presa para mejorar la captación y retención del agua. Solo con un compromiso colectivo podremos enfrentar la sequía y garantizar la disponibilidad de este vital recurso para las futuras generaciones. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.